Si, grabando, hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviagames, estamos aquí en Elden Ring, continuando donde lo dejamos, episodio 4, donde he empezado a matar a Margit ya de una vez Y... voy a ver que pasa, que hago con este cabrón, a ver si me lo hago, que no creo No creo me lo vaya a hacer Nada, no está mal ataque fuerte, eh Vale Vale, nos vamos Vale, se puede, se puede, se puede O sea, se protege No, 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 no Pensaba que hacía un arco ahí Le dio el caballo Oh, ahí le he dado No, no esperaba Hostia, me tengo el arco Vale, no, no creo que vaya a servir de mucho El golpe fuerte está bien, eh, está bastante bien Cuidado, 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 cuidado Oh, no, 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 no Ha sido un error, ha sido un error, ha sido un error Ha sido un error tremendísimo La espada magia La espada mágica será mejor, tío El perforador arcano este ¿Hará más daño? Esa es la pregunta Si me pongo aquí el bastón Tengo puesta la magia, ¿no? El rebanón arcadiano Va a ver Más que nada Vale, siempre hay que darle por la derecha Hostia, pues sí que es mejor, tío Muchísimo mejor ¿Dónde va a parar? Ah, esto no lo da nunca, eh Vale, vale, vale Le hacemos daño, eh, le hacemos daño Le hacemos bastante Le hacemos bastante pupita Me lo voy a cargar hoy O sea, hoy, ahora Me lo voy a hacer, me lo voy a hacer Si todo sabe bien, voy a por el dragón Hoy también Joder, el rango, tío Es ínfimo, eh Me veo Me vuelo en lo mierda Que es que se me va a acabar La magia a mitad de combate No voy a tener magia suficiente Para matarlo, eh Es que es un arco muy raro Hostia, no esperaba Ostras, chaval Vamos a pasar de los proyectiles, eh Vamos solamente con el Y si le intento Y si le intento luchar A cuerpo a cuerpo En plan Aquí llevo la La espada de la recta juramentada Y aquí el bastón No le he dado No era eso que quería hacer Pero vale Vale, eso, o sea Estaría bien hacerlo Pero no era lo que quería hacer Lo digo porque Pues a lo mejor se le puede luchar Es decir, los ataques No parecen tan Poderosos En cuerpo a cuerpo ¿Sabes? Es decir No sé Se puede intentar Vale, sí que parece bastante poderoso, eh Es bastante poderoso A ver si aún la podemos salvar Este try No creo Vale, ese ataque es brutal Si te alejas mucho Te hace un ataque brutal Eh... ¿Hago más daño con el rebador cariano? ¿O si le pongo magia al...? No, espera No, yo lo que quiero es No hace poco, eh ¡Ah! 99 Aún así Es que el otro hace más, eh ¡Ah! Bueno, ese ha sido el caballo Vale, cuidado con ese ¡Uh! No esperaba ese salto Bien ¡No! ¡Oh, no, no, no! Así lo curo, ¿no? Yo creo que así lo curo Cuidado, cuidado A ver Campo atrás Campo normal Campo normal ¡Ah! ¡Hostia! ¡No! ¡Uh! Vale Ah, no le he dado ahí Es que tiene un delay El ataque fuerte ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡No vamos! Vale No queda mucha vida Pero a mí tampoco ¡No! ¡Uh! Ese ataque, tío Me lo estaba oliendo ¡Uh! ¡Uh! Cuidado ¡Oh! Nos vamos Nos vamos ¡No! ¡Uh! No Vale Recuperamos esta mina No Cuidado Que le mataba ¡Ah, no! ¡Qué mal! ¡Ostras! Lo tenía ya, eh Lo tenía ya, tío ¡Qué mal! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ah, vale! O sea, que ya no tengo el caballo Que es que si no le voy a poder ni tocar, tío Se puede, pero es mucho más difícil Se puede, pero es mucho más difícil ¿Pero puedes tocar el caballo? Ya, pero no quería usar la lágrima O sea, solo me quedaba una lágrima Y acababa de empezar el combate Ya, ya para Para perder una B Ya que más da No, no quería eso Quería esto O sea, sé que me salía lo de que podía Necesitar el caballo, pero Para un intento Da igual ¡Ah! No esperaba ese golpe Vale, ya superataque Ataque fuerte Ataque fuerte ¡Ah! Ataque ese, superataque Corremos ¡Ah! No tenía el corrido Parece su escudo Que no me gusta ¡Hostia! ¿En serio? ¡Uh! No ¡Ah, es uf! Vale ¡Mmm! ¡Uh! Madre mía Como he pasado Por ahí abajo Ataque, superataque Superataque Se me acabó la magia Vale Nada de hacer el fuerte El fuerte es que no ¡Ah! ¡Ah! El escudo Es que el fuerte no da ¡Ah! ¡Ah! Sí, si antes me lo he dejado A literalmente un toque O sea, literalmente Le he quedado un pixel de vida Pero no, no Me ha matado ¡Uh! No sé cómo así que hago eso ¡Ah! Vale ¡No, no, 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 no! Ahí he arriesgado Ahí he arriesgado demasiado ¡No, no, no! Vale Está un toque, está un toque ¡No! Ataque, superataque No podía darle No podía darle ¡Ahora! ¿Ves? Se ha quedado un pixel Me da miedo ¡Ahora! ¡No! ¡Uh! Se ha quedado A la vara dorada No me vale esto a mí para nada, ¿no? Hace mucho que no leo objetos, tío Espada grande con hoja Claymore Espada grande con hoja recta y larga Esta pesada hoja está diseñada Para empujar de dos manos Vale, nada No hay lore aquí Este molaba Un pixel super Solitario campeón Superviviente Un país desaparecido Mostró tal determinación A la hora de seguir luchando Que reclamamos espada De todo un clan de guerreros A la barda dorada Pesada la barda forjada en oro Empriada por la orden De los centinelas arbóreos Caballeros fuertemente equipados Infringe daño sagrado Es una nueva gestalmente elaborada Que está a la altura de su peso Pero la fuerza humana Pues si son lo suficiente Para empuñarla Hechido de memorizarse En primer lugar De gracia perdida Vale Ostras, pues voy a ir a A comprarme Aquí A comprarme un hechizo A comprarme el hechizo Que hace Como unas Como unas Dagas por encima de tu cabeza Ese mola bastante Este O sea, yo tengo este Que es la pieza Esquilla de piedra flujente grande Que es bastante Mierda Y esa tiene pinta Hasta luego Señora Necesito hechizos Quitamos la esquirla Y nos ponemos Este No puedo estar hechizando Oh, 22 de inteligencia Ostras, ni me había dado cuenta Ni siquiera soy lo suficientemente fuerte Fíjate Vale Vamos a hacer una cosa Me voy a ir Ah, no Mira Me voy a ir Aquí que hay una mazmorra Que no hice Que la he visto Que está por ahí Y no la hice Es que hay mazmorras Que no he hecho, tío Como mil mierdas Que no he hecho Habría que matar al dragón Pero es que tampoco Tampoco he podido Sé que por aquí Por la noche También sale un caballero Chungarro Déjame en paz, hombre No me interesa Vamos a ver si puedo matar al dragón No tenía mucha, mucha, mucha vida Creo No me suena Que tuviera mucha Y es bastante No, le hacemos bastante Con el Con la magia y todo No, no le hacemos poquito No lo esperaba La cosa es darle Darle a la cabeza Pues que a cabeza es muy difícil Eh, me viene mejor Venirme aquí Sí, ¿no? Incluso aquí Desde aquí Vamos más fácil Ah, no Desde aquí no Porque esto está como arriba No sé qué Aquí mejor A ver Mi plano hoy Es hacer cosas secundarias Cosas que Misioncitas que me dejara Cosas así Ah, también Había una zona aquí De muerte, ¿no? Donde podías Si llegabas a A tal zona Reaparecías siempre ahí Me Me Estar Bien Ya Ni No No Fuego No, ostras Y no Como que no he desbloqueado aquello todavía, ¿no? No, así ves El fije de marica Vale Que solo es acercarse un poco Pero yo que sé Hostia Uy, va en la cabeza La cabeza le quita muchísimo más Recordemos que esta espada no la tengo ni mejorada, ¿eh? De nuevo No será mejor pegar con Pegar con la espada mágica en vez de con esto Ahora lo pruebo Bueno, vamos Vale, coletazo Madre mía, que poco le quito No puedes hacer lo que le hacía él Voy a poner la espada mágica Creo que va a ser mejor, ¿eh? Creo que va a hacer más Algo me dice Que va a hacer más Aquí Necesito otra mierda de estas mejores Hostia, pues no hace más Hace un poco lo mismo 90, ¿no? Es lo mismo Bueno, no No, no, no Es más No sé por qué me he bajado He pensado que así le podría dar a la cabeza Pero no ha salido Hay un poquito de delay en el ataque Ya lo sabemos Pero se encadenan más rápidos también Oh, no, 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 no Fuera, fuera, fuera Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, la magia! No voy a tener magia, ¿te voy a ponerme? Tengo que cambiarme los frascos Cabrón, baja de ahí Voy a aprovechar Y me voy a poner aquí la espada No No, que me muerde Qué puto mosquito ¡Aja! Te di En la cabeza Cuidado Ah, vale Pensaba que era el fuego Le tenemos, ¿eh? Le tenemos Un fallo es un one shot Y me mata Pero yo qué sé Le tenemos Cuidado Cuidado Vale Ay, pensaba que él era el tronco Ay, la magia Que se me acaba No, 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 no Arguil, por favor Ven aquí Ven aquí No me gustas ahí arriba nada Ven aquí Ven a mí No eres volador Pues vuela Ven aquí Uy, runas A ver A ver, que venga un poco, tío Si no No me queda magia, ¿eh? Vale Espada, entonces No Eh, mis gracias Mierda Me quito mucho menos, tío Un plan Mucho menos Ah, no sabía Ahí te doy la cabeza Ahí te doy Ahí te doy Ahí te doy ¡Woohoo! Uy, bomba No esperabas a hostia Vale Eso no me afecta Hostia, que lejos se va, ¿eh? Está en las ruinas afectadas por un dragón Ha llegado hasta allá Ha llegado hasta acá ¿Está scripteado a que llegue a las ruinas? No, ¿verdad? Estás mía ¿Dónde se ha ido, tú? Que venga, que venga, que venga Que no vaya a luchar por ahí, tío Que venga para mí No le podéis parar, ¿no? Vale, va a hacer ahora fuego Vale, cuando vas directamente a tu juego Vámonos Está un toque, está un toque, está un toque ¡Toma! Gran enemigo abatido Corazón de dragón Hay un nuevo poder draconiano En la catedral de la comunión dracontina ¿What? ¿Eso qué significa? A ver No es nada de por aquí, ¿no? Trasa de fuego La sacrificada... La sacrificada que era partida Con mi hacía pedazos de gravilla Ojeto puede crearse Recubre el arma de doctor De efectos anti-dragón ¿Qué dices? ¿En serio? Cuando acerco los dragones Son antepasados ancestrales Prendiendo sus escamas de piedra Y pueden usarse ahora Para fingir daño mortal El Dark Souls Hostia, estas mierdas Te voy a usarlas, ¿eh? A ver ¿Y la movida esta? Aquí No Ah, no Estaba en llaves Carta de Irina Corazón de un dragón Capturado a un rastreador de dragones Presenta forma extraña Como marcas de grava Y sigue teniendo con mi pacidad Una ofrenda utilizada Como unión de la Contina Consume el corazón Un dragón en el altar Para hacer tuyo su poder Aunque puede hacer algo terrible Y salvaje El corazón tiene una belleza peculiar Vale, estas son notitas Son las que... No, manuales no Aquí del armero tampoco El cuchillo no Esto tampoco Aquí no, tampoco Esto era No, mapas tampoco Aquí era Era en lore ¿No? Hostia, esta ceniza No la ha puesto Prepararme a lanzar Esta posición baja Pero a medida De los ataques de enemigos No te van a retroceder Pero son coma de fuerza ¿Dónde estaba lo del lore? Aquí Tercera iglesia de Marica Al norte del bosque Nebblonoso Hay un código de manchón De la posta De los caminos Que recorren Necrolimbo Esto lo hemos visto Las astillas de tierra Suaves cuando toma el zon Que lo ven Por lo que su ruptura Es que a veces Los tres de escala Piedad Pero si no Debería Dejas heridas Vale Pues mira Vamos a ir Vamos a ir por aquí Porque sé que por ahí Hay algo Ese se murió Pues es una zona En la que no he ido Porque nunca había bajado Hasta aquí Hostia ¿Son esqueletos? Sí ¡Ah! ¡Ah! Hay que acordarse Romperlo ¿Eh? ¡Ah! ¡Ay no! ¡Hostia! Vamos rápido No puedo decir Se me ha perdido nada Con esos esqueletos Ah Aquí me ha bajado Ah No me deja Vale Invadido por Deo sangriento Nerguius Ah Pero esto es un NPC ¿No? Ah Míralo Va a ser un cabrón Estoy sin vida O sea Me va a matar No esperaba No esperaba Darle La verdad que me ha sorprendido Ah Pero bueno Chaval Hostia Con dos Hostia Mis cinco mil Las almas Del dragón Hay que volver Hasta aquí Corriendo Vale Vas a volver Al Al plan inicial Ah No tengo el arma Ahora Vas a pasar un poco De los esqueletos Porque en total Tampoco parece Que valga Empana Me volverá a invadir O solo es Una vez O algo así Sí 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 que me invade Se ha invocado Ayura El cazador De los sangrientos Ah Que es lore De Hostia No Ah vale Era un amigo Jolín tío No he llegado Qué mal Porque Es que he quitado Un montón Tío Hace morraje Ay las almas Las he perdido Todas Las cinco mil Almas del dragón Bueno pues Agabo Ni lo he pensado No me he acordado De las almas Bueno pues nada Cinco mil almas De dragón perdidas Runas Runas No son almas Son runas Me hubiesen subido Un nivelito Ya ves tú Pero jo Yo quería mi nivelito ¿Me volverá a invadir O ahora no? A lo mejor ya no invade No sé Por cierto Te voy a quitar Del mapa A ver si salgo El combate Y lo quito Eh la run Es que aquí había un dragón Un enemigo Eso ya no Ya no es verdad La marca que puse Vaya Mis runas No Mis cinco mil almas Ah no Estaban aquí Ah las debí de coger Ah perfecto Hostia ¿Cómo? Hostia no le haces Ni mierda Uh Gracias No 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 Ah no no Me lo creo Esto que cabrón No Hostia Ostras Chaval De verdad No me lo creo Vale Uh Remedio de dorado Vale Y en las cuentas Oh Redubia Una vez cumplido Arrasado su mundo Hostia Redubia Es una daga Que necesita Arcano 13 Agargarme la que me crece ¿Qué? Ah Tengo arcano 9 Solo Daga media Con distinta hoja ondulada Y van a ser Los nobles del señor De la sangre Esta dada Desgarra la leída Al apuntar Y por acá Morrejes Con la facilidad Escabofriante Como por orgullo Es el éxito De su espiado Diseño Esta arma Está eternamente Cubierta De sangre Que brutal No Habrá algo por aquí Sé que hay una mazmorra Pero a ver si aquí hay algo Ah pues sí Vale Vamos luego entonces Vamos a hacer la mazmorra Entonces déjame que quite esto Y que quite Esto Eh Ahí Porque ahí ya no hay Un enemigo Y así me lo marco Creo que no hace falta Que explique Cómo funciona un marcador Pero bueno Hay que romper las hogueras Porque cerca hay Llame antes de estas Cueva de agua Lóbrega Va a subir un nivel Ahora sí Que necesitaba 22 de esto Bueno Con lo que haya Por aquí A lo mejor Me llevo otro Oh 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 ¡Hostia! ¡Ah! ¡Que hay campanitas en el suelo! ¡Qué pucha bandolero aguanta ese bandolero! ¡Un suelo de cueva! ¡Ah! ¡Esto es algo! ¡Ah! ¿En serio? Vale, espera. Pues vamos a poner otro lado primero. Vale, un cofre. ¡Z! A veces lo del objeto te lo dicen como si fuera la primera vez que lo coges, pero no es. Te lo voy a ponerme tres de los hostos y dos de los mágicos, porque gasto un montón de magia. A ver, ¿quién eres? No hay nadie. ¡Uh! Va a saltar alguien, ¿verdad? ¡No jodas! ¡Es él! ¿Está arriba? ¡No, míralo! ¡Está ahí! ¡No! ¡Parches! ¡No! 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 ¡Qué cabrón! ¡Hostia, así son mierdas! ¡Ay, no! ¿Por qué no puedo ponerme el revelador cariano? Vale, ahora sí. ¡Ah! ¿En serio? ¿Se rinde? ¿De verdad? ¿O es truco? ¡Ah! ¡Olé! ¡Runa dorada! ¡Hostia, qué mierda! ¡No te da nada! ¡Se aplica de piedad! ¡Míralo! ¡Pero no era su final! ¡Pensaba que dar sus tres era su final! ¡No sabe que este hombre volvería! ¿Qué sabes? ¡Estás tarnished, como yo! ¿Y ahora cómo conseguí ese rol? ¡Te tomé por un demi-human o algo así! ¡Es un tarni! ¡Siempre es lo mismo que tú! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Está aquí Paches! ¡Uh! ¡Se me cago! ¡Pelillosa, nada más! ¡A este hay que perdonarle siempre! O sea, no puedes no perdonarle. ¡El libre! ¡Se ha cambiado el nombre! ¡Un anuncio legal! ¡Ese es un... ¡Vende cosas! ¿Puedo irme por aquí, no? Vale, pues hay que marcar que aquí hay un penejota, tú. Que hay un vendedor. Ahí he leído en este que era que de verdad había que apuntar cosas. O sea, que si de verdad quieres jugar guay a Elden Ring, apuntes mierdas. Penejota. Espera, no lo voy a poner ahí. Lo voy a poner aquí. Para que lo sepamos. Porque, rollo, por aquí había... No había un mono, tío. Por aquí cerca no había un... Un simio que me dijo que me iba a pillar cosas. O algo así. Hostia, no he descansado. No había nada... No había zona de descanso aquí. ¡Eh! Hola. Tú eres el que me ha salvado, ¿no? Yura. Que típico nombre, ¿no? Esta es la quest de matar a invasores. Dale. Ah, no puedo. ¿Qué onda? Flor venenosa. Ah, hostia. No había dado cuenta. ¡Hostia! Me da más miedo de la lanza, ¿eh? ¡Ayuda! Chicos, man. ¡Me da más! ¡Venga! Aunque sea por quitarnos lo de encima Y por aquí Ah, y otra Otra caverna Catacumbas de agua lóbrega Esta sí que es de verdad, de verdad Pachas no me ha dado nada, ¿no? Bueno, no, para subir un nivel, ¿no? Faltan mil, mil sé que puedo conseguir, ¿no? Seguro Hostia, que solo tengo estas Bueno, pero estos son cinco Vale Con inteligencia 22 Ya podemos Ponernos este Aunque va a gastar un montonazo ese, me lo huelo Hostia, que asco Se me olvida siempre lo de activir materiales Es como muy importante Pero es que, bueno, darle todo el rato a la Y No estoy acostumbrado A juegos de luteo, ¿sabes? Eh, lo he oído Lo sabía Esto es literalmente Solo es de dar sus tres Estos que son unos asquerosos Estos son flechas Eso es una trampa Ah Ah, está vivo ese ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Este ¿Cómo quita él El rebanador cariano Hostia, está muriendo Ha muerto gente y me han dado un ¡Oh! ¡No! Dos golpes, eh Dos golpes Dos golpes Y se acabó Dos golpes, tú Uno Y el segundo me ha hecho hemorragia A ver, han dos cargados Pero yo que sé Qué barbaridad, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Aquí hay otro Vale Vale Es que no sé cuántos eran A ver si puedo atraer a estos A traerlos de verdad ¡Jolín! Vale No hay que matar a estos Pero es que si no Luego van a darme la vuelta Y esto se me queda aquí Para Hostia, qué asco Hostia, si no hace nada, tío Pensaba que haría más La verdad ¡Ah! ¡Se rompen! Duelista guardián de las tumbas Yo también soy duelista Por eso me creo ¡Uh! ¿Cómo no me he dado eso? Hostia, no hace nada esto, eh Te asegura un golpe Pero no hace nada ¿Qué dices? Se va Se va fuerísima ese hechizo No hace nada Se sube el ataque ¿Cuánto he quitado? Es que no he quitado nada Podemos pasar corriendo En realidad Eh, espera Es que no hace nada No sé Hasta la hoja Refulgente Esta hacía más Si es que la La mazmorra Es pequeñísima Ya está Total A ver A ver Joder Un muset muy raro Es que hace 200 ataques seguidos No sé No sé No 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 Martirio de guerra Y mil setecientas movidas Martirio de guerra grande y de hierro que fue diseñado para los combates de guerrero Bueno, una más borrilla de estas No hay, no hay mucho más Voy a subir un nivel, que creo... No, bueno, no sé si tengo para subir otro Hostia, pues qué timazo lo del hechizo, eh Vale, vámonos Me dijo un amigo que... Aquí, que justo después de Margit Que justo después de Margit hay una cosa que me interesa Me dijo, no sigas por ahí si quieres luego, pero después de Margit hay una cosa guay Así que le vamos a hacer caso Le vamos a hacer caso Castillo de velo tormentoso O sea, entiendo que esto es avanzar ya por el castillo O sea, ya para adelante Esto es lo que se vio en el trailer Un amigo este con el libro Hay que hacerle caso, eh Este señor no es un secreto Aunque parece que me está liando, eh Hostia puta Hay cosas ahí abajo Vamos a ver Ahí ya sí que no hay nada Para que no se tiren Habrán pensado mucho En diferenciar muy bien Hostia Entre... Ah, no puedo No puse al caballo Diferenciar muy bien entre... Entre cuando verdaderamente no te puedes caer O sea, cuando verdaderamente puedes bajar Y cuando... Te matas Esto es Margit, ¿no? Ah, no, mira Esto es otra Esto es otra entrada Ah, vale Pero aquí... Vale, vale Aquí ya no se puede subir Y... Y me ha parecido ver... Puede ser que haya por aquí... No, no Para caerse Y pillar un objeto No Parecía, eh Parecía A lo mejor sí Ah Ah, ja, ja, ja Well, well, well Al remedio Parece esto una placa, eh Anda Joder Joder, tú El castillo tridimensional Ojo que aquí... Ah, esto era Esto era lo que estaba pensando Que había un sitio para pillar algo Basa de fuego Vale, aquí ya sí que no hay nada, ¿no? Aquello ya es... Otra movida Y aquí está todo esto Por aquí no puedes subir de nuevo Vale Hay que investigar, hay que investigar, eh Hay que ser curiosos Todo lo que sea raro O sea, el camino principal no existe Siempre es... Un montón de... De... De hitas de un lado a otro Oye, ¿me puedo subir la espada? Es que no tengo... Creo que no tengo... Qué guay Creo que no tengo... Eh... Armas, iba a decir Piedras de estas Para subirme la espada, tío Pero la tengo a más uno, eh La tengo poquísimo Me gusta un montón Cuando estás en combate Puedes correr lo que te dé la gana Famento de ruina Esto, esto necesito Para subirme, ¿verdad? Creo que sí Por cierto, creo que... Creo que me quité La... La daga Es que no voy a subir de arcano ¿Cuánto tengo de arcano? La daga nueve Son cuatro niveles ¿Se puede ir por aquí? Parece que sí Uf, al límite De lo que puedes soltar, ¿no? Saeta Ay, no Me he tomado el de ébana Esto es una arpía Ah, es un buitre solo Que tienen armas Pluma de vuelo Pluma de halcón tormentoso Que tienen armas en las garras Tienen patitas De pincho O sea, son malos De verdad Cómo voy a abusar De la... Uh, mira, otro Oh Y ese amigo ha aparecido De la nada Ah, me ha visto Pero vuela muy bajo Para que les puedas dar Vale, vale, vale Son la... Son la hostia Parecen encadenados Pero no Son solo la... La garra pincho esa Eh, qué barbaridad Qué diseño más chulo Cuidado que llevo 3.000 almas ahí Cuidado que no es poca... Que no es poca broma Vamos a ir por ahí Vamos a ir por ahí Me gusta ese camino Completamente ajeno Al pasaje principal Ya se puede incluso Bajar por aquí Lo bueno Les hacemos daño No son tan... No son indestructibles Pero, madre mía ¿Era aquí o me cae donde no era? ¡Oh! ¡Ah! Porque sí, vuelan Pero es un poco truquito Porque vuelan Pero a ras del suelo ¡Ah! ¡Una gracia! Vale ¿Y dónde están mis... ¿Dónde están mis movidas? Ah, vale Ahí Ah, pero a lo mejor Ahora no puedo subir Por aquí Era aquí Era aquí, era aquí O sea, por ahí estará el castillo Bastante mal, eh La caída esta Pero bueno No, 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 no Vale 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 ¡Uf! Piedra de forja Ah, esa era la que necesito No, esa es de tres Es que va como por rangos Lo han hecho con el bloodborne Y no me gusta Que vaya como por rangos Es decir Yo entiendo Mucho más fácil Si, por ejemplo Un trozo de titanita Es más fuerte Que un fragmento de titanita Pero, por ejemplo Que todo sea Me pida de forja Uno, dos, tres, cuatro, cinco La leche No me gusta ¿Aquello es algo? Madre de la madre Vamos a ir a... Aquí Un momento Espera Vamos a ver si el herrero Me puede subir el... Aquí ningún BNJ Ha cambiado sus movidas Tú quieres que encuentre a tu hermana La Yana Que no la he encontrado Tú estás aquí esperando Tengo que hablar con las crisálidas Del castillo Y ya está Tú eres un clérigo Que tiene sus cosas de clérigo Este está aquí Tiene asuntos que atender Claramente No tiene nada que decirme a mí Esta no habla Uh, a ver si... Algo interesante Con la cimitarra Me quedé muy despagado Con la cimitarra Con el stock Me quedé muy despagado Debería venderlo, eh Porque no... No creo que lo use Simplemente porque El moveset del stock No me gusta nada Vale De fuerzas entonces Ah, no Me quiero esto En serio, tío No puedo comprar nada Es que esto Le escala con fuerza Nada, esto me sirve Uy Acerca a Rodericka Ah, la de color rojo ¿Cuánto me das por el estoque? Aparte de una miseria Nada, ¿no? Bien Y esta es la del abrazo Me gustaría que me dieras un abrazo Pues es que me haces Me haces un debuffo Vale Nada, vámonos Me falta De piedra O sea De los fragmentos de runa De los chiquitos Es que nadie los vende Fuck ¿Quién has llamado? A tus aves No, ¿verdad? ¡Uh! Ya lo siento ¿Eh? Como mola el traje Pero A ver Escudo el cuero dañado Es mejor Sigo Sigo rando Igual ¿No? Ah No Escudo el cuero Solo de verlo De tormentoso Al igual que castillos Tienen agujeros y espinas Hay quien dice Que esta maldición injerta Que provoca semejante infortunio Mientras que todos aseguran Que su origen es algo Mucho más iniesto Que se oculta Las profundidades del castillo Sin habilidad ¿No tiene parry? ¿Qué dices? ¿En serio? ¿No tiene parry? A la mierda El escudo este Estaríamos frescos A ver Desgraciado Ah Vale Tiene un Tiene un patrón No No Uh Me he visto aquel ¡Eh! Ah Bueno Es que no quería rodar aquí Me da miedo ¿Esto qué hace? Ah, vale ¿Qué me tiran? Aceite Parece Ah Uh-oh Ah Gras punzantes Ahora las leemos Cuidado con ese hacha, ¿eh? ¿Cómo? Me he equivocado Oh Hacha de media luna Hacha de gronoja grande y se ha quedado de mango largo Y arqueada en mango largo La media luna es un hombre procedido de nostalgia Es perfecta para los enemigos que hagan su largo mango Armas pesadas Esta arma para llevar el puño cuesta acelerar las cuchillas Para ellas es favorita de quien se acerca a la oscuridad Las aceleraciones infligidas que unían provocan graves hemorragias Las armas de garra vienen en pares Han peñado a los hermanos y se equipan en ambas Una build de... No Una build de garra Entiendo que esa build de... Es una arma de hemorragia Para pegar... Y esperar que eso funcione Esto explota, ¿verdad? ¡Eh! Es una arma de hermosa La locas No tengo llave Si tan solo tuviera llave ¡Llave! No Con qué facilidad se rompe todo Atuendo de vasallo A ver A ver si me explican a lo mejor por qué tiene Atuendo de una gruesa capa bordada Ropa estándar para la gente con unas tierras intermedias El tablón con agujeros iguales del cuero presenta al árbol Con sus raíces y demás extendidas para formar dos orificios Se trata de un grillete autoimpuesto Una demostración voluntaria y fidelidad al árbol agúreo que aumenta la fe De uso como de las tierras intermedias Es que Me puse en llamas Vale, me gustaría ir ahí pero no voy a llegar, ¿verdad? A ver, loco Ah, pues sí Venga, hombre No Ah, no me he visto Esto es una salida No cabes Listo Joder, fíjate tú Ah ¿En serio? No habrá sido pache No me queda curación Ah, sí, sí Anda ya, chaval Pues no era difícil este Me ha pillado sorpresa pero no era difícil No esperaba lo del levantamiento ese de Jogair, tío A volver hasta allá Uh oh Es que no me fiaba No quiero morir Ah, vale Ah, en serio Ah, está vivo Ah, no va a llegar Bueno, se acabó el sigilo Bueno, buena onda No se ha dado cuenta este Es el que me han cerrado Que quiero mis almas No me lo creo No, no podía hacer nada Me ha hecho un Un stun Absoluto O sea, me ha hecho stun Bueno, pues cinco mil almas menos Tenía cinco mil Ah, pero bueno Ah, pero bueno Grevas de exiliado Ahora me las pongo Bueno, las leo Ah, está vivo Me ha miedo que luego me la vaya a liar Hay algo aquí Ah, no Es un mensaje Joder, tío No lo he podido ni fijar No lo he podido ni fijar A este desgraciado No es eso de mí Pero tiene pinta de que la capucha Se hace que se casee el juego No, no sé Yo he pillado las grevas ¿Qué desiliado? Le ganan los soldados Desiliados a las cadenas penitenciarias Para tener que usar los soldados El sueldo de Kaiden Estos mecenes Componentes y intepidos Son los que dice Que proceden de Giro Norte Es un experto en luchar Los homos de un caballo Que hay en el nombre En el lugar de origen ¿Son mejores estas? Mientras tenga la carga media Vale, pues no sé Si me sale la capucha Pues no me la pondré Bueno, ya está Ya me matan ¡Buh! Armadura De exiliado Un armadura Envuelta en pedazo De tele intenso Olor roja De un soldado De la conveniencia penitenciaria Lo digo porque a veces Seguida me he opuesto Al juego que ha sido De una manera bastante abrupta Lo tengo en cuenta Gracias Basta Ah, y el Estus En el Estus El Vial Este El Cáliz Siempre debe cambiarme Y nunca me lo cambio Ha sobrevivido Ha sobrevivido, ¿verdad? Hostia, no lo he visto esto Flechas de Santa Trina A ver Flechas de Santa Trina Con la forma Un farmarchito Tiene un potente efecto Soporífero Ah, estas es las que te duermen Los soldados Se han tratado Toda esta flecha Para difundir Sus enseñanzas Oh, que guay Estas es las que duermen Son de las primeras Que enseñaron A este lo voy a matar Vamos Jefe más adelante Es que tío Menos combos Madre mía, chaval No Hola, tú no puedes ser Nada Este me costó una barbaridad Voy a ir a parry Parece lo más Lo más fácil es hacerle un parry Y ejecutarle Si no, es que no Si no, es que no voy a poder Ya, este ya es fácil Pero es que el cabrón es fuerte A ver si puedo pasar corriendo Todas las armas me dan igual ya Me gusta la espada de este De estos Ah Es que aparatos a esta gente Va a ir viniendo ¿No? ¿O qué? No, tampoco parece Y una entrada también Ah Lo que me ha matado Me ha quedado en manera Bastante ilegal Que es Este me ha matado Más posee que es lo peor Yo lo voy a hacer a parry Porque si no Es una guarrada Esto que te hace Este es imposible Este es imposible Este te lo ponen aquí Para la crucifixión Y antes Antes La primera vez Le hice bastante Le encontré la espalda Enseguida La primera vez Me lo podría haber hecho Y se acabó Este sí que ha llegado Hasta acá El boss Pero hombre No me digan nada Por favor Me ha matado la séptima A ver si me ha matado Más de 30 veces Hasta que descubrí Como no conerme Más de la cabeza Todo llegará Y el otro No esperaba No esperaba que vivieras Tío Pero quién me... Ah, estos dos ¡Ay no! Uf, vale Menos mal que ahora No te haces daño nunca Estoy diciendo nada Tranquilo Me gustan los spoilers Nada, perfecto Muchas gracias El boss De esta zona Si ya te has reventado Pues que no Margit He matado a Margit Pero a... Pero a nadie más Bosses de verdad Solo a Margit Venga Un intento más Voy a pillar esto Al menos Sea lo que sea Llave oxidada Oh Vale Ahí va un parry Qué injusto ¿Eh? Qué injusto Qué injusto Que ha de ahí con el escudo Son dos parry Son dos parry Pero qué injusto Es que ha de ahí con el escudo Qué guarradísima Tú Oh Au Eh, me lo he puesto en llamas Ah Pero he pillado la llave Vamos a ver qué hay por aquí Pero yo quería matar a ese Ah, es aquí arriba Oye Ahí no llego ¿Verdad? No O sea, era por aquí Cien por cien Pero Ah, que yo es desde allá Ah, que viene de cara Te se ha dado la espalda Ah, que viene de cara Síguese a la espalda Síguese a la espalda Síguese a ir en cualquier momento Ya Yo quería ir antes Pero bueno El siguiente Tira de parante Ahí está la gracia Ah, estos eran los que me tiraban bombas desde arriba ¿No? Martir de piedra Arme laboral de piedra común Le aportaba un oro Que lideró una revuelta Y posteriormente se convirtió en un campeón Incluso con planadas más de su tamaño Esta arma es especialmente pesada Se necesita la fuerza de un gigante Para empuñarla Hostia, pero esto es Ah, vale Pero esto ya está O sea, aquí no hay más Voy a algo aquí No, esto es esto Ah, mira Qué cabrones Ah, hay una escalera ahí Vale, vale, vale Hostia, pero no, no Pero aquí no puedo bajar Si bajo por aquí me van a dar Me van a reventar No, no No voy a dejar por aquí Será por donde el Será por donde el hiperguardia Porque no hay No hay otro No hay otro camino Será donde el hiperguardia Ah, tío Tú usas el escudo Yo uso magia Ah No, verdad Qué malo Ah No, él me da a mí Yo y yo a él Es que Tú, tío Es verdad Son Ataque distinto De todas formas aquí no hay nada Aquí solo está el cofre O sea, no es por aquí Hostia, qué pedazo de asqueroso este Es que me lo quiero bajar Si no me lo bajo No voy a estar contento No Buena salo Madre mía Madre mía Entonces pego Golpe normal Y golpe mágico Y hace Está bastante bien Hace buen daño Eso Ah, voy a pasar a esta gente ¿Qué pedazo de las inicial? Es prisionera Creo Sí, es prisionera Seguro Como mato a este guerrero Me hace un chillido Yo me pillé samurai Todo el mundo se pilla samurai No he visto una sola Build Salvo Ah La de un amigo Que no empiece con samurai Eh, voy a ir por aquí Es que no me gusta el samurai De hecho no quiero llevar katanas No me apetece llevar nada Una katana Si puedo evitarlo Vaya Y sé que son las armas de destreza Por excelencia Pero Ah, vale Es por aquí Vale Yo preguntando De dónde era Pues voy a Pues voy a seguir Por donde es Me mato Voy a continuar Por el camino Y ya Y haremos lo otro Aunque tiene un cofre El desgraciado Es que seguro Que tiene una cosa Súper chula No me tiréis piedras Ah, lo sabía Plata de ave Marcada en plata Esto lo toge todo el line Creo Ah, vale No Alventar Al descubrimiento De objetos Esto está guay ¿Os crea algo? ¿Qué hacía esto? Alventar Alventar Alcina de fuego Mira A hacer de estas ¿Qué me hace falta? Ah, me he puesto en llamas Vale Me voy a poner aquí Esto Y esto Yo andé un cop con un colega Y vamos por aquí Se comió ese susto Si tan solo tuviera luz Ah, vale Esto va a ser la zona esta ¿Verdad? Ah, pues no Porque tiene agujeros Este castillo Agujeros con Ah, esto porque lo asediaron ¿No? Le dispararon con cañones O algo Agujeros con espinas Fíjate tú Casi Nada Tristeza más adelante Por lo tanto No sé qué No sé cuánto Oh Mierda 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? Si quieres tener la pista Para ir al otro Pues si no No, no No te preocupes Lo apañaré Por mi propia cuenta Pero madre mía Otro de estos Tú Ya iré Ya iré Ya iré Por mi cuenta Más fácil Por lo menos Sus ataques son de la barda Que me ven mejor Ya Pero hostia Ostras De verdad Qué horror Las granaditas de fuego Tío No sé yo Una labarda Bien enganchada Es una buena labarda Y me abruma la diferencia Entre estos que son Tirillas Y este desgraciado O sea Sí Lo de que la labarda Está bien Porque Es más fácil de prever Está bien Si no te hace 12 ataques giratorios Seguidos Acompañados De un área De aire En cuyo caso Pues chico Yo que sé Esta hace menos Que la da Es que tela ¿Qué dices? Me parece Lo que acaba de pasar Hostia He bajado hasta Una zona nueva Lo que acaba De pasar Tío Serio que flipas Pero ese se me jode Delay Me hace pillar la espalda Ya ya Pero Pero lo que me acaba De hacer Claro Le iba a pillar la espalda Pero me ha hecho un giro Que me abarca Toda la espalda No he podido Me gustaría tener Una espada De estos Tiene pinta Es una pasada Si te vas a la mierda No si yo A ver El truco es Daga y Daga y rebanador O sea Acabando el escudo Te puede ir con la espada De vuelta No si ya A ver El punto es Lo que se me ocurre a mi Daga y esquivar Los Porque no hay Ningún punto En el cual Le pueda empujar No Aquí me la he jugado Ay que no llego Oh 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 No te escondas No te escondas Detrás de un palo Desgraciado Al final Él ha guarreado Y yo he tenido que guarrear Eso es así Esto no se levanta De ninguna manera No tiene Será un atajo Para luego No hay una palanca Aquí cerca Ni nada No parece No porque estaría al lado Camino oculto Camino oculto Más adelante Ah Esto es para Luego Ay no quería Le doy sin querer Se puede ir Por aquí No verdad Bueno por aquí Gasa de fuego Con hilo Eso como que Es muy rápido Cuando tiene el hilo Es mucho más rápido Ah No me veas Cubrí el arma Pero más rápido Si 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 Podía frabicarla Pero Que cabrón Para tu casa Ah Hola No puedo llegar Hasta ti Vaya Parece que Tengo un problema Ahora Opa Viva Las fallas Ahí no llego No se puede En serio Hostia Pues pensaba Que sería por aquí Es yendo ahí Y luego ahí Me va a matar Por unas dagas Eh Vale Está este camino Y luego está el otro El de abajo Oh Pero tú Me sales Necesito una gracia Con cierta Urgencia Uy hola No 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 Lo hizo Son cuatro golpes Tú Oye Oye Por favor No me he puesto La vida Tío Y tenía Ay Madre Hostia Toda la vuelta Incluso Mi amigo La Alabardas No es como Una zona Con muy pocas Gracias De normal Había muchas Más Llego Vale Me hace algo Con eso Con muy pocas Gracias Voy a matar a este Con Con el conjuro Me la sopla Un backstab Y luego el conjuro Hostia Vale Eso no me lo esperaba Tienes que estar en zonas Que están muy en el medio De todo O sea que no te pillas Para ningún sitio Ya 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 O sea Al final es eso Si todo esto Lo haces rápido Bien Pero ostras Si vas poco a poco Buf Ah Jolín Había un pedazo De gracia aquí Cabe la madre Me ha parido Es una de las buenas Si O no Ah no 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 hay una marca De De hecho No hay marcas Que me digan Que por aquí Está Un de mis Semidios Y todo esto Ah Esto ya es castillo ¿No? Esto ya es Vale Vamos a hacer entonces Lo otro Tududududududududududu Ah Ah Hola Para spawner La gracia Si te falta Gana No te falta Descanses ahí Si yo que estoy Por esto Espera Para las siguientes A ver Yo es por el Como en las Como en la Como en los Dark Souls Había que agacharse Pues me he quedado Con la manía Pero bueno, tampoco pasará ¿Dónde están? Aquí ¡Ah! ¡Qué mal! Me gusta mucho su armadura, pero Me parece muy guay Me da un montón de mariposas Lo cual, bien Vale, esto era lo que se veía en el trailer, ¿no? Que podías subir por aquí Y era tridimensionalidad De hecho, ahí hay un ítem Vale Qué grande es esto, tío Bueno Objeto Oh, objeto Vale Ajá A ver Esto nos lleva allá Y luego por allá Ahí es donde hay que ir, ¿no? Que es pasando la puerta Hostia, pues es que también puedes ir por aquí ¡Ah! Aquí hay algo ¡Oh! Llave espada Tengo dos de esas ¡Ah! ¿Cómo? Pregunta seria ¿Cómo entrenas a un pájaro para que haga esto? ¿Cómo lo convences? ¿En qué momento hay soldados y guardias que dicen ¿Vas a entrenar a un pájaro para que dispare fuego por la boca? ¿Cómo lo haces? El problema de esta zona es que toda esta gente ¡Oh, no! Vale Incluso por ahí hay cosas Aquí se cayó alguien ¿Y el pájaro ese? ¿Por qué tira fuego? Eso no se puede hacer eso ¿Cómo convences al pájaro para que tire fuego? Yo lo quiero saber también Me gustaría mis pájaro escupir en fuego Siempre que no se va a pasar esto de día y tal Se me ocurre que es bastante malo, ¿no? Es decir El pájaro a lo mejor por naturaleza no quiere hacer eso Pero bueno Lo podemos matar desde aquí ¿No? Sin mucho problema Vale Está aquí abajo, ¿no? Está ahí Eso lleva bastante vida Es un poco el lío Son mínimos Ah, ya está ¿Qué lleva exactamente? Ah, no Es parte de su naturaleza Ah, no, no Lleva como una bolsa pegada Cabezadita de penas cruzadas ¿En serio esto es lo que me ha dado? No, hombre, no Tiene un problema de cámara mía Está aquí Un poco Es por ahí Ah, no, será por aquí Es que claro ¿Ves mensajes? No hay objeto más adelante Debo de creerlo Punto de reconocimiento más adelante Nada, supongo que es de reconocimiento Madre mía, cuánta gente He puesto más fácilmente Si salta desde el torno derecho De estas horas ya Pero no quiero llegar Quiero seguir viendo todo lo que hay Hostia Ah Creo que me han visto Ah Hmm 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 Aquí se la sacaron con el diseño de niveles Te patearon la vida Ha sido una buena patada, la verdad No hay nada aquí Ah, esto es solo esto, vale Tarismán más adelante Hostia Va a haber aquí un guardia en la puerta, ¿verdad? Ah, no, ni siquiera entras en la... Me hace que es un puto de... ¡Ah! Tarismán con garra Mejor ataque con salto Vale ¿Y ahora? Ah No ya, pero... Ah Ah, vale, así bajamos Ok No, lo he visto esto Uh, estoy vivo En cualquier otro Souls, eso es la muerte Pero aquí es otro camino Uf, cuánta gente hay Uf, cuánta gente hay Uf, cuánta gente hay No, 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 no Ah, no puedo cruzar ¿Por qué está este señor aquí? Me está mirando, ¿no? Claro que me está mirando ¡Hostia la vida, tú! Creo que tiene un poco de vida Bueno, yo me llevo esto y me voy ¿Qué te parece? Hasta luego No quería hacer eso ¿Dónde estoy? Hola A ver el hacha, ¿está? Esta, ¿no? Ha echado de altiplanos Ha echado una sola cara Y ha cruzado como creo Esos altiplanos Los combatientes valiosos Comenzaron la batería Girando su nombre Lugiosamente Porque llegamos por esta arma Muy lejos de muchos sitios estás Pero este tío tiene mucha vida Contra este no puedo A ver, depende Es que mira cuánto le hago Es que me va a reventar, tú Paso de él No me atrevo Soy un cobarde ¡Hostia, cuánta gente! No sé dónde estoy Estoy muy perdido ¿Qué, qué, ratas? ¡Hostias! ¿Y qué hago ahora, tú? Toda esa vuelta O... Paso de hacer toda la vuelta Vamos por aquí Aunque muy probablemente Esto conecte con... Muele de una al menos Un señor aquí Ah, no, es el águila ¿Cómo? ¡Ostras! ¡Qué guapada, ¿no? Bueno, voy a morir ¡Qué guay! Las águilas tirando Tirando bombas ¡Eh! ¡Lo sabía! No sé qué mierdas es esto Pero si es algo Este juego en referencia Lo tengo dejado De su quedado súper feliz Es cuba de madera dañado Este no lo tengo ya Ah, no, es otro Sin habilidad igual Solo el tormentoso O el castillo Estén agujeros y espinas Es exactamente lo mismo Esto va a ser una vuelta atrás Esto va a ser un sitio En el que ya hemos estado Pero ahora viniendo desde arriba Tiene toda la pinta Cuidado con trampa En resumen No hay superficie más adelante Esto se va a romper Ah, no hay superficie más adelante inhuepe Con trampa SinSTR Atacé tormentoso Ah, vale ¿Te refieres a la espada Blasphema? Pero yo he jugado al Blasphemus también Y conozco a... Bueno, conozco, si quieres ser el creador y tal La espada Blasphema sí que parece una referencia Al Blasphemus, sí ¡Ostras! No, hombre, no No, 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 que sé quién es usted Que me suena Que sé quién es usted Que yo me he enfrentado a un señor con esta misma armadura Y me mató ¡Madre mía! Bueno Hay 20.000 caminos, eh 20.000 caminos ¿Cómo mejoro mi espada? Por favor Este señor es el señor con armadura Pero no era el... Pero el señor con armadura no... Quiero decir, el señor con armadura Estaba en... En una cárcel Cárcel eterna de no sé qué Y sale un señor con armadura Y sale un señor con armadura Joder ¿Son el mismo o algo así? ¿Ya ha sido un sitio donde te he ido a la waifu? Sí, esto... He ido ya... ¿Cómo se llama este sitio? Sí, he ido ya al... Voy a volver A la mesa redonda Sí, sí, sí He ido ya a la mesa redonda Este tío tiene que ver con la mesa redonda Hay un herrero Tienes que ir allí Si ya... No, si ya sé que me... Si ya sé cómo se mejora la espada Lo que me refiero es que no tengo piedrecitas de esas Esto sobrevive siempre, ¿no? Sí Que no tengo piedritas Este no, esto tiene que ver con ser tu pesadilla Jo, tío No puedo pasar de él O sea, puedo, pero... Es que si no puede... Si no puede contra el otro Está en la puerta, tío Madre de Dios Paso con los caballeros negros Paso de ellos Me voy, me voy Me voy corriendo ¡Hala! Esos son fallas, ¿eh? No asustarse No podemos hacer eso Es que ese tío era un boss En una zona en la que vi Era una cárcel eterna Eso se tío era un boss O sea, no me lo puedes poner aquí delante De nuevo Voy a pasar de él Si puedo O sea, el plan absoluto Es darle a este bicho Antes de que salga Tío, de verdad Qué infierno de enemigo Por eso no me importa tapar las almas Porque el número siempre es cero No No Pero Pues nada Correré Correré Cuando ya el caballero esté Me iré corriendo Le ha cagado Porque se ha alzado el vuelo Antes de ¿Qué dices? Te mato Ay, por favor Es peor esta parte que la otra Son todas horribles Todas las formas Este castillo es gigantesco Y todas las formas Debo llegar hasta él Son horribles A ver No me vas a matar Repite conmigo No me vas a matar Vamos a ver lo que hay Al otro lado de este sitio Y no me vas a matar 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 Corre, 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 corre No me sigas No me sigas No me sigas No me sigas Madre mía, ¿cuál te sigue? No fastidies, ¿es el ascensor? Por arriba Ah, pues al lado está la gracia Ah, vale, claro Allá abajo hemos estado Aquí está la gracia No tengo almas No tengo ninguna Ah, esta no es Ah, no, no es este Es este, es el grande Vale, aquí está el de la alabarda, claro Hola ¿Hay algo ahí o no va a haber nada? No parece que haya nada Pero algo tiene que haber aquí Si no Si no, ¿para qué vale ese tajo? Para poder matar al desgraciado este Más fácil Este no va a tener basta, ¿verdad? Ay, el daño, tú Hasta luego De hecho me tiro Que me ha quedado ahí Es que me ha dado O sea, este tajo es un poquito Mira, aquí hay un super guerrero Mátalo si quieres Que te dará Bueno, y la ceniza de guerra No, no, no Lo sabía Bueno, vamos a pasar de ese tío Ah Me la ha liado Ah Bueno Bien Ok Podría ir a la mesa Es que necesito Piedras de forja Uno Y me da de las de dos Que entiendo que son distintas Por eso digo Que prefiero mil veces Lo de Fragmento de titanita Equipo de titanita Lo que me cuentes Pero identificable Voy a forjar uno Tengo tres Ahí necesito cuatro Se falta una Hostia, es que no lo he visto Venía Madre mía Madre mía Chaval Qué infierno Las águilas Acabas de Venía a narrar En unos minutos Es que me lo esquiva Es que me lo esquiva Tío Ahora cuando puedes disfrutar del caldo Voy a ser muy feliz No, no Disfrutar del caldo Sin duda Nada te impide hacerlo Runa dorada También hay caída por ahí Ah Ahí se puede bajar seguro Hostia Y esto ya nos baja Para abajo Kukuri Esto se rompe Ah, no No hay nadie Eh Ah, esta es una zona sin ataques Esta es una zona segura Por cierto Eh Sí, un momento Algo Algo importante Acaba de suceder Ahí está Sombrero gigante Tenemos otra más Para el bingo Me falta un mímico Y un dragón arrasando Un sitio estrecho El cual No vamos a contar De momento Al wyverno De momento Lo vamos a contar Uy, espera Que no he cambiado la escena Espera Ahí y ahí No vamos a contar Al wyverno De momento Hola ¿Eres mago? Me interesa la magia Me interesa tu magia Hay tres magos Me has visto tres magos Toma Todo sale en la boca Es que eso me engañó Eso de que Han sido muy altas No te matas Uy Este es el que hace Las cenizas de guerra mágicas Y harropiar el furgente Otra afinidad Esta cenizas de guerra Confiere un arma De afinidad mágico Y la siguiente habilidad Y harropiar el furgente Habidad que empeña Al que en el hechicida Apunta al furgente De mismo el 11 Acompaña con un ataque Potente Para encadernar Este video Este es el espadón Cariano Este es el mega espadón Y este Esto que es el giro ¿No? Empeña a princesas Carianas Hace el arma De ahí Hace el video Evidentemente Cuando tiene que encontrar Otra arma Hace el ataque sucesivos El magi está Hasta el lado No, si al magias Le tengo Tengo a la magias Y al magias Yo quiero esta, tío Pero no voy a tener ¿Qué valía? Dos quinientas, tú No voy a tener O sea, esto es ya estar En el castillo Esto ya no Vale, eso no es una escalera Joder Estos dos Te voy a hacer Si te pones Ciencias de gran Mágica Se cambia la afinidad Y te puedes hacer La espada O lo que sea También es que Con inteligencia ¿En serio? ¡Ostras! Necesito una de esas Ya mismo Necesito hacer que mi espada Escale con inteligencia Ya mismo ¡Ay! No, es de las Es uno de las espadas Tío ¿Cómo mato a este señor? Joder Joder La distancia ¡Que viene! Lo sabía Ahí uno de esos tres Ha tenido que ser Parry Tío Uno de esos ¡Ay! ¿En serio? ¿Le ha pegado al...? Bueno, ya Ahora cuando pueda Voy a pasar el bingo Por favor Es que quiero ver Cuántas Sabéis decirlo Jaja Ahora Ahora te lo pongo Ahora te lo pongo Es que esta parte No puedes ir corriendo O sea Es imposible Y solo son dos águilas Pero es que Madre que me parió No ha muerto Venga ya Este es el único camino ¿No? Ah, no Está este Ah, pero nos lleva Al mismo lado Hostia A ver si me cargo A este No te gires No te gires No te gires No te gires ¿Puedo irme? Para que te pienses Que ya no estoy No sube ¿No? Él es muy grande ¡Ah! ¿Cómo? ¿Sí? ¿En serio? Completamente inesperado Que este desgraciado Tuviera animación De subir Hostia No es muy listo ¿Eh? Guanteletes de caballero Guanteletes de caballero Proscrito Sigo siendo carga media Conjunto de caballero ¿Cuántas almas ¿Cuántas almas me ha dado? 900 ¿Cuántas son? Eh ¿Dos 500? Es que creo que sí que puedo Si gasto todo lo que tengo ¿Cuántas son estas? 400 Tengo ahora 1300 Necesito 1200 1200 1200 Son 6 de estas Vale Quiero la Espada un cariano De este Necesito una llave Para la academia esta Guay Necesito equipar esto Dime que hay una gracia Aquí al lado Por favor No porque estoy muy cerca De otra gracia No me fío No esperaba árbol Runa dorada Ah Esta zona Era el pasillito Ese Que la otra vez Hicimos desde Ay Aquí está el cabrón Hay cachos de carne Colgando El rollo es que aquí Traen a los Traen a los pobres desgraciados Que son los tarnis Los sin luz Y los injertan ¿No? Les cortan los brazos Y los cachos Y los meten en esta gente El punto es Hay aquí alguien A quien yo tenía que decirle Todo guay Vuestra señora Hostias Eso es más o menos Lo que pasa A ver Antes de liarla Antes de ti No, 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 no Es que me van a matar Da igual donde vaya Me van a matar Quiero ver si hay alguna gracia Por aquí cerca Vale, esto es para pillar más Yo en mi parte de esta zona Me he pasado corriendo De los alabardeos Y los escudos Y en sigilo No, si ya Como mola, ¿no? Esto del gigante No puedo usar ningún hechizo, ¿no? No, solo el rebanador A ver, yo tengo un arco Lo que pasa es que nunca lo uso No sé cómo se usa Cómo se usa el arco Triángulo, no, no Estoy jugando en PC De triángulo ¿Qué dices? Vale Ya con uno sí que me atrevo Hostia, que vale Pedazo de carne Recuerdo de las crisálidas ¿Qué es esto? Era una llave Aquí Broche envuelto en terciopelo rojo Recuerdo dejado por las crisálidas Sacrificadas A los injertos Ah, esto es lo que hay que llevarle a la otra No, porque era de los crisálidas Recuerdo dejado por las crisálidas Sacrificadas A los injertos Se trata de un broche Envuelto en terciopelo rojo Y con manchas de sangre visibles Unos espíritus débil Silueta Tiene que comunicar algo Pero sus voces no te escuchan Esto es lo que Perdón, hombre Aunque no era malas Estas son las crisálidas ¿No? Los que le sacan los injertos Esto es lo que hay que llevarle a la otra ¿No? Tiene pinta ¡Ostras! Perdón Ah, vale Mira, aquí vamos a la gracia Uy, cuando me he puesto el fat roll Ah, cuando me he puesto el arco Sí Ah, pues mira Ya tengo los dos atajos Ah, qué guay Pues me voy a play No, este es de De PC Venga, venga, venga A ver, se dice de verdad Espada recta juramentada Gran espada oncariano Mágico Cambia el daño a mágico Pero escala en D en inteligencia O sea, que es mejor En E en destreza En E en fuerza Pero en mejor escala en inteligencia Entiendo que me interesa ¿Y esto cómo se hace así, no? No, así ¿Cómo se hace esto? Ah, sí Va, no le da Un poco lento No sé si hace más daño o menos El sujeto que tienes equipado Sí, aunque no tengas en mano Te hacen peso extra Vale Vamos a entregar la crisálida A ver A ver si es eso La cuesta ¿Dónde estaba ella? Aquí Contra lo que dijo el herrero Tienes que obtenerlos a dos manos O a una mano Pero que el arma de la otra mano Tenga hueco nerd No, bien ya Se va a hacer herrera mágica Ojo, eh Entonces no te interesa La movida esta ¿Y qué hago ahora? ¿Puedo Irme a otro lado Y volver Para que se cargue la zona? Y a ver si ahora ella Hace algo O sigue aquí No, pues Pues vale No, pues no Ahora con el personaje Cuando he dicho Que van a hablar Ah, vale Con el herrero Vale, gracias Claro, ha dicho Que le enseñaré El herrero Roderick ¿Tú 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 Es lo que Ella desea Claro, es que Te lo tengo que decir Yo No te lo puede decir Ella ¿What? Vale, a ver A ver A ver A ver Con ella Ah, pues Ahora no No, ya está ¿Puedo? Es que aún no puedo De verdad Dame una mierda Estas Ahora sí que Tengo que recargar La zona Voy a probar Yo en los souls Esto se hacía Recargando la zona Toda la vida La gracia reinicia La zona en sí No son los enemigos Si en algún momento Quieres que se mueva De la misma zona De sitio Siéntate en la gracia Sin más Ya, pues aquí no hay gracia Ah, ahí ves Ahora se ha movido Ahora ya no está No, aquí no Hostia Madre mía ¿Y este? Ah, ¿dónde está? Pero bueno ¿Qué has hecho con ella? Federica Vale, entonces ella tendrá Ah, está aquí ¿Es ella? Ah, pues sí La fina de espíritus En medio de la fina de espíritus Puedo gastar runas Y con baleadas Empulcades Para fortalecer Ah, vale Los espíritus estos Ah, esta gente Que los hace más fuertes Pero es que esta gente No la uso Ah Mejor invocaciones Ah, guay Vale, bueno No me interesa Pero al menos Hemos hecho eso Aquí no me puedo Sentar Aquí no me puedo poner Esto no Aquí no me puedo O sí O desde aquí Ah, vale, sí Te sientas además Ah, no, te sientas Te quedas de pie Finges que te sientas Vale Pues nada Por donde íbamos ¿Dónde íbamos? Aquí ¿No? ¿Dónde íbamos? Vale ¿Has metido a una hostia la exploración? Antes de entrar Como todo, supongo ¿Cómo? Ah, vale, lo de la runa No, no sé, no me apetece usar las runas O sea, las invocaciones, no me apetecía Es que me gusta Disfruto mucho del uno contra uno Sin No sé Me gusta mucho el uno contra uno sin Sin que haya Gente Enemigos Dándome, o sea, mareándome Aunque sean aliados Enemigos no, me refiero Aunque haya aliados Hostia, no tiene tanto rango De hecho tiene muy poco Hostia Ahí te he dado A ver No Me ha cortado No Me mata A tu casa Qué propiedad de jugar esto Cuando estás en modo munición ¡Eh! Escudo de caballero proscrito Muy fuerte Escudo de largo metálico A cada vez mediano Fue entre los caballeros que tuvimos Obligados a más de su hogar Bla, 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 bla Hola, daga ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido El día? He leído O sea, he leído Muy por encima Por off topic Que estabas como sin plano Algo así ¡Ay! Vale Vale, entonces Antes hemos ido por aquí Hemos bajado Y estaba toda la pesca Aquí está El alabardas Fui de un waso Por veces he tenido éxito Así que estoy formando El Lost Ark Yo es que he roleado Hasta mañana Y yo es que ya Ya tocaba Maldito el Den Ring Llegamos sin jugar En el Den Ring Mucho ¡Ah! Creo que me ha visto ¡Ah! ¡Deja en paz! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! A ver, por favor ¡Veja en paz! ¡Ah! Dime que aquí hay algo Quiero el cofre Quiero el cofre Quiero el cofre Quiero el cofre ¡Dámelo! ¡Ah! Velo de imitador Ahora lo miro Ahora lo miro Ahora lo miro ¡Jame, jame, 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 jame ¡No! ¡Ah! ¡No! Me hicieron Me hicieron Me hicieron el mal Pero es que O sea Le iba a meter la puñalada Lo tenía ya Le iba a meter la puñalada Pero Se ha girado No podía esperar Que se girara De esa manera No puedo como llegar A esa zona De forma más fácil No tenía los dos ascensores abiertos Claro Sí Es verdad O sea Uno de los ascensores Me lleva al sitio chungo Pero el otro me lleva A un sitio guay Claro Esto me lleva A donde está este Pero por aquí Por aquí hay puertas Y desde donde está este Hasta aquí Será por aquí ¿No? ¡Ah! Ha vuelto a aparecer eso Capucha Ah La he dejado La ha dejado aquí Ha dejado aquí La capucha Es un talismán Ah Capa con capucha Un velo color carmesí Ahí van los mismos De la reza De esterrados Aumenta el vigor Estas capas se entregan A quienes debían embarcarse En una gran misión Si no es específica A tiras remotas De las que jamás regresarían Otras palabras Se ganó una capa Aficionada Que los indesales Se marchasen Roderica Nunca vio La guía de la gracia Hostia El peso Hostia Es horrible Ese es feísimo ¿Qué me ha hecho? ¿Subir la vida? Ah Vale Espera Bueno El descensor está aquí Esto está zarmado Vale Vale ¡Ah! ¡Mía! ¡Mía! Ah, por ahí Pero esto me lleva Esto me lleva aquí Tiene cabeza de niño, tío Mal rollo No sé dónde es Es decir, a ver Esto me lleva aquí Yo entiendo que desde ahí Podré entrar ahí Aunque ahí ya he podido entrar O sea, entiendo que es por ahí Pero es que ahora no me acuerdo Cómo se va Ah, no No puedo, no puedo Contra las águilas No puedo contra las águilas Es que, claro Lo de bajar para abajo No me sirve O sí, pero es que Yo entiendo que el camino más lógico es por aquí Te recomiendo las propietas de perdigones No, si ya Me ha ido bien ahora Me ha ido bien ahora O sea, esto es Bajar por aquí Llegar a los desgraciados Llegar a los desgraciados ¿Cómo llegué por allí? Ah, vale A través de este sitio Ya, pero no Matar a este Hostia, ojalá haberle empujado No No Ahí Vale Estamos listos para matar a aquel Al grandullón de la otra vez Esa niebla es la que nos ¡Ah! ¡No! Me he rebalado No Me he rebalado Ha sido sin querer Me he caído sin querer No 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 Ah, encima este me ataca No me lo creo Vale Vale Che, al menos a este ahora le puedo matar Antes que no podía Esto me mata El daño total que hago es un poco el mismo Mierda Oh, que desastre Oh, que se va Que me da la vuelta Paso de él Me está siguiendo, pero ¿Puedo ir aquí? No Ahí no, ahí no llegas ¿Y para qué me esfuerzo? Yo, que el único lugar por el que se me ocurre Es la zona de la barda, tío Me ha matado Lo sabía Lo sabía, es que lo sabía Lo de las águilas es prácticamente aleatorio Prácticamente aleatorio Garra de halcón Enseña, me ha dado la garra No sé, no sé para qué No sé por qué he disparado Vale, dale no Vale, dale No sé, da igual No voy a llegar, ¿verdad? Ah, no me queda maná Anda, mira, aunque no te quede maná Puedes hacer el El conjuro, es que hay que matar a este Este no me lo puedo saltar Pero es infernal Este desgraciado es infernal Voy a cambiar de camino Solo porque me estoy cansando Para no repetir todo el rato lo mismo y no viciar Voy a cambiar de camino Desde la gracia vamos para atrás No sé si estoy haciendo más daño Entiendo que conforme más aumente mi inteligencia Mejor Pero que la escalada sea en D no es tan bueno Esto, lo bueno era por aquí, ¿no? En plan No me pueden hacer nada ¡Uy! Vale ¡Onda! Tiene forja dos ¡Dos! Es que tiene que ser de dos No puede ser de uno Tiene que ser de dos Hostia, que vienen No, no esperaba que vinieran Casi que me lo esperaba Y me lo imaginaba ¿Por qué soy tan malo, tío? Son malísimos No, por ahí no No sé, al menos esta zona no la tengo tan viciada Es que el grandote ese del injertado Es que ni me lo planteo O sea, no le puedo hacer nada O sea, ellos saltan Entiendo que ese es el punto Se me va a hacer daño Bueno, no sé Si no caen Ah, ya caen Ah, no Bueno, no sé Se han cansado Ha bajado uno solo El entregado Ahí me mato Ah, mira Si esto es esto Sigo sin saber dónde estoy yendo O sea, sé que aquí he estado Y por ahí bajé y tal Y aquí hay cosas Qué putos Puede ser que aquí estuviera Ah, vale La estatua Ahí está el injertado Es que vamos a tener un problema aquí Vale Vaya Ah 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 Se acabó lo de duelista Ahora se lo toca arcano Que son muy difíciles Dime que al menos es por aquí Uh Que viene Es que la diferencia del daño Entre el arma mágica Y este arma Manuel de guerrero nómada Ah Vamos a construir más cosas Algo así que llame mi atención No sé Vale Aún no hemos visto O sea, aún estoy viendo zonas nuevas Todo esto es nuevo Entre comillas Esto ya es la entrada ¿No? Entiendo que esto es la entrada Al castillo Sí, esto es El otro El otro lado Hostia, que cambia han venido ¿No? La espada de luz está rotísima Claro Claro, pero si puedo hacer que todas mis almas Escavena Oh, Dios Esto es lo que te dispara Nada más entrar ¿No? Lo que te impide Que, exacto Que toda esta vigilancia No te permita Entrar Hostia ¿Hay dos? ¿En serio? ¿Una lavarda Así una espada A mi espalda? No, no puedo No puedo meterme ahí Ah, pensaba que podría Estoy intentando Ver Cómo hacer esto Hostia Este no lleva casco O lleva una capucha ¿Tiene cara? No lleva una capucha Ah Bien Tiene 12.000 poderes Ah Ah Uh Vale No me queda nada Es que me va a ejecutar No Pues no es mala Ir por aquí Parece un camino Lógico Tiene 12.000 poderes 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 Bueno, aquí nada, tampoco vienen mucho ¿Han bajado? Ahora sí No sé si hasta aquí vienen No sé si su path tracking llegará hasta aquí El caso es que vas a estar en las mismas Vienen un montón de Tíos estos de la labarda y tal ¿Cómo? ¡Ostras! ¿Y para qué está el backstab? No sé ¿Para qué está? La vez me ha hecho lo mismo de antes No sé No entiendo ¿Para qué está el backstab entonces? O sea, chico, ¿he llegado hasta la espalda para hacer algo? No, no Joder, tú Vale Hace una cosa que la llevo queriendo hacer un montón de rato No Viales Así Va a ser más duro, pero bueno Nada, no tengo nada Te lo podría decir, ¿no? En plan, solo si tienes Te permito hacer estas cosas Y no, ¿para qué? Hostia, el castillo este es difícil, ¿eh? O sea, no es ninguna broma Es difícil No Buah, aquí se me ha matado Buah, aquí se me mató Hostia ¿Hay algo aquí? Hola Hola Señor cabeza Una gran cabeza ahí abajo, tú Vale Ese no era el siempre eterno De no sé qué mierdas O sea, ese tenía lore, ¿no? Esa cabeza tenía lore Mola Mola que haya llegado hasta ahí abajo, ¿eh? En plan Que debajo haya un sitio Y lo haya visto así A ver si ahora Hace un backstab Porque es que si no Tela ¿Y aquí me puedo bajar? Pues sí Ah, hola Ostras Esto es esto Pero entonces ahora ya estoy cagado, ¿no? Esto no lo puedo Es que no me deja Esto es un poco aberrante No sé Tengo que volver a la gracia Tengo que volver a la gracia Sigue apareciendo un chiquito. Vale, no tiene punto entonces caer ahí. Al final lo que queremos es llegar aquí. ¿Puedo pasar de ellos? Es que puedo pasar de ellos, ¿verdad? Está mirando hacia allá. Ah, ahí está. Vale, entonces es. Por ahí está esto. Por ahí está el castillo y todo lo que quieras. Y por aquí está la entrada. Es donde me han matado antes. Ah, ya habría algo a lo mejor. Aquí es donde están estos dos. El delay, tío. Hay que intentar pillar ese ataque. ¿Honda? Tío, el cajo dice que mola un montón. Del proscrito, tú. Lo que pasa es que no pega mucho. Ahí viene con capa incluso. Vale, este es el que es un cabronazo, ¿verdad? Vale. Vale. Ah. Deo sangriento infestado Ah, vale, para invadir No apetece invadir No creo que invada en todo el juego Invadirme menos me han invadiado aún Lo cual me sorprende porque entiendo que Ahora como no hay humanidades ni nada de eso Te pueden invadir todo el tiempo sin Sin freno, ¿no? Es decir, no hay nada que haga Que no te invadan, ¿no? No entiendo Esto No entiendo Oh Ya hacía yo Bien, forjados Vale ¿Esto lo puedo romper? No parece En planta potilla piensa que aquí va a haber nada Solo ítems y tal Oh, pide forja uno No me lo creo No me lo creo Puedo mejorar mi espada Bastante además Porque puedo subirle dos Puedo haber forjado dos Tengo bastantes Pero además es que esto no tiene No tiene O sea, es que aquí voy a morir De hecho debería irme Ya está Vale, voy a mejorar el arma Y voy a hacer un pipí Y ya está Y ya está Y lo dejamos Y lo dejamos Lo dejo Y continúo O sea, en plan Guardar y O sea, dejar el episodio de hoy Y continuar Oh, no me lo creo Ah, aún me quedan seis de la de uno Vete a tomar por el putísimo culo, chaval Pero si no me das Nunca O sea, es que no me das O sea, es que no me da, ¿no? Titanita Recuerdo que los fragmentos de Titanita Eran como súper Habituales En fin Voy a hacer un pipí Dejo de grabar En plan Aquí termina el episodio Y bueno Pues los que estén en YouTube Próximamente más ¡Hala! Hasta luego